Hola, estamos en las noticias del día. Hoy empezamos con un invitado especial. ¿Qué se llama? ¡Duciono! ¡Cierra! Ah, sí, mi vida es muy ocupada. Me lastimo mucho cuando trabajo y tengo un día muy duro porque siempre trabajo, arreglo lavarropas, heladeras, arreglo a ver, casas. ¿Cómo pasa el tiempo con su familia? Oh, solo lo hago solamente cuando... Como el invitado me invitó, yo les vine a contar. Entonces, el tiempo de mis hijos... Ah, sí, solo lo puedo tener en los feriados. Así, los feriados tardan mucho en venir. Algunos se vienen rápidos, algunos faltan mucho. Y siempre tengo que andar trabajando. Lo malo que tengo es de que soy un poco sordo. Cuando usted está con sus hijos, ¿qué es lo que hace? Ah, sí, jugamos a ver a los videojuegos, al Mortal Kombat, al Angry Birds, a ver a qué más jugamos. Ah, jugamos al Minecraft, que recopado con monstruos porque nos encanta. Y lo que más nos encanta es jugar al Mortal Kombat. Esa fue la gran vida del señor Sierra Luciano. En un próximo programa tendremos un invitado especial. Sigan nuestros videos en Facebook o Twitter. ¡Chao!